Cualquier persona que dice César Combina es fujimorista, ¿qué puede responder antes? No, César Combina no es fujimorista, yo he recibido la invitación para ser candidato al Congreso de Fuerza Popular, que creo que lo habría sido y la rechacé, recibí la invitación para ser candidato en esta opción también, me mandaron a muchos emisarios, yo le dije claramente no, nosotros no tenemos nada que ver con Fuerza Popular, nuestro proyecto es un proyecto nuevo. Reconoció que su principal cuestionamiento es haber postulado con el fujimorismo en 2014. El candidato a la región por Caminemos Juntos, César Combina, sentó su posición respecto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y que como muchas personas que votaron por ella, hoy se sienten decepcionados y las indican como la famosa señora K. Y el principal cuestionamiento que yo le hago a Keiko Fujimori no es de que le hayan demostrado que esté metida en esta red mafiosa, sino el principal cuestionamiento que yo le hago a Keiko Fujimori es quedarse callada, es que el silencio es cómplice y el silencio otorga. Sí, estoy diciendo que no tiene nada que ver con la policía. No, yo sí creo que ella es la señora K, definitivamente. A partir de los audios recientes, quitársela venda, digamos. Sí, como mucha gente, porque definitivamente uno no puede andar con una ametralladora de forma irresponsable acusando a todo el mundo. Combina también reveló que producto de su ubicación en el segundo lugar de las encuestas, le han llovido pedidos de exclusión y que incluso está sufriendo visitas policiales en su casa de San Ramón, para certificar que efectivamente vive allí. Pero lo que está pasando es bastante incómodo, porque mandan policías a las 8 de la noche, mandan policías a las 6 de la mañana para constataciones policiales, y lo que está ocurriendo es de que quieren, de alguna forma, hacer un expediente de exclusión por no vivir. Algo así como el padre de Jorge en Chilca, en donde le hicieron una constatación policial y en una parroquia, y no sabían cómo justificar que el padre vivió en una parroquia, sin embargo ya van como 5 visitas policiales, como digo, a horas súper extrañas, 6 de la mañana, 8 de la noche, medio día, y donde yo también me he acercado a la comisaría de San Ramón, a sentar un acta en donde solicito, pues, de que como vecino de San Ramón, primero, no le hagan un maltrato a mi familia, y segundo, en segundo lugar, no estén pues la policía prestándose para este tipo de cosas tontas y bajas. Finalmente, combina a bloque entre sus principales propuestas está el instalar puentes modulares que permitan la descongestión del puente Breña, que une en margen derecha a izquierda del río Bantaro. Estas estructuras se montarían más rápido, dándole una solución a corto plazo al problema de la desconexión que padecen Pilcomayo y Chupaca con el Tambo. El gobierno regional de Huánuco está inaugurando, el día de hoy, siete puentes ligeros. ¿Qué significa un puente ligero? Puentes modulares, de capacidad para camiones, para carros, para buses, pero que son puentes que ya vienen armados y que se arman, y lo que uno garantiza son los accesos. Son puentes bailis mejorados, se llaman puentes modulares, que son puentes aligerados. Aproximadamente el valor de cada uno de ellos en el gobierno regional de Huánuco, el día de hoy, ha sido entre 1.7 millones y 7 millones, el más grande, que es puentes, inclusive dentro de la ciudad, con capacidad de 20, 30 toneladas. Mientras que, por ejemplo, el puente comunero se ha costado 120 millones, y el día de hoy no ha pasado nadie, nosotros estamos proponiendo puentes rápidos, porque el tráfico no puede esperar. A la ciudad uno le puede decir, el puente se va a demorar 20 años. Tenemos que empezar con estos puentes, y obviamente garantizando un expediente para un nuevo gran puente de la Breña, porque estos puentes son puentes de descongestión.